La ilusión, Castillo se levanté, los vi caer, perdí la fe. Me desengañé, porque en el mundo Nunca tanta farsa imaginé Yo que en él creí Y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después, veinte años yo cumplí Y a un hombre cruel decirle hoy Lucha contra el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió Que ya no iba yo Con mi corazón en bandolera Y que de cierta canalia Me debo apartar Que una sombría moral Ya tendré que salvar Y la salvaré Con tu inmenso amor Que me reconcilió Con el mundo Siempre soñé Tu rostro juvenil Y tu reír Y tu reír Casi infantil En los que forjaban En los que forjaban Donde mis castillos Donde mis castillos Levante Porque te encontré Volveré 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 A vivir Con mi corazón En bandolera Miraj Radio En bandolera Unan An Unan 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 ¡Gracias!